Muchas gracias, Luis Miguel. Tiene la palabra a continuación Francisco Ramos, que también fue senador. Excelentísimo señor presidente del Senado, excelentísimo señor presidente de la Fundación Marqués de Guadalcanal, queridas Lolas en plural, Antonio, David, Gonzalo, José y demás familia, queridos amigos. Me produjo una gran satisfacción que Antonio me llamara para darme cuenta de la celebración de este homenaje y que me propusiera decirles a ustedes unas palabras. Y he venido a testimoniar aquí, como hice cuando se produjo el fallecimiento de don Antonio Fontán, el aplauso y el homenaje, no de los correligionarios o de los que participan de las mismas ideas, que eso es bastante sencillo y casi obligado, sino precisamente el homenaje de los que, militando en campos opuestos, supimos entendernos por el bien de España. Pero venir esta cremorosa mañana de junio a homenajear a Antonio Jiménez Blanco, a un senador constituyente y de los más destacados, el portavoz de la UCD, constituye una grata obligación que cumplo con mucho gusto en mi propio nombre y creo que también el de mis compañeros que integraban el Grupo Parlamentario Socialista. Lo primero que me gustaría destacar es que Antonio Jiménez Blanco no necesitaba presentarse a senador por Granada, ni para culminar una carrera profesional que tenía ya perfectamente consolidada y reconocida por los propios y extraños, ni para ser una brillante y dinamizadora personalidad en la vida cultural granadina a la que tanto contribuyó, ni para hacer alarde de sus ideas liberales y de sus profundas convicciones democráticas que eran de sobra conocidas. La transición democrática hizo posible que personalidades como Antonio Jiménez Blanco se implicaran directamente y en primera línea en la lucha por las libertades democráticas y en la consolidación de un nuevo sistema político. Él fue, sin duda, uno de los referentes democráticos de la ciudad de Granada por su convencimiento de que España necesitaba entonces una democracia moderna que nos permitiera situarnos en el lugar que nos corresponde en Europa. Y esta generosidad es necesario señalarla hoy y ponerla en el valor que tiene y de manera muy destacada en los actuales momentos políticos. Porque los últimos avatares de la vida política española, fundamentalmente la crítica tan de moda al proceso de transición política a la democracia, nos obligan a los que estuvimos la fortuna en la acepción clásica del término de formar parte de aquellas Cortes Constituyentes de 1978 a dejar claro que si el paso del tiempo ha llegado a algunos con un notable desconocimiento de la situación de aquel proceso histórico, a hacer determinadas afirmaciones sobre el mismo, los que estuvimos presentes debemos aclarar rotundamente que no fue como quieren pintarlo ahora. Y los que estamos debemos dar el testimonio por los que ya no están. Se considera por algunos que el origen de todos nuestros males presentes se debe a aquella transición que, según los mentores de esta teoría, nos suprimos hacer bien. Algún autor incluso considera que, además de haberlo hecho mal, nos hemos dedicado durante todos estos años a ocultar lo mal que lo hicimos y a lavar desmedidamente aquel proceso. No participo como ex obvio de semejantes argumentos. Y creo, por el contrario, que la transición constituye uno de los periodos más furtíferos de la historia política de España. El pueblo español, ese pueblo viejo y sabio, está poniendo ya las cosas en su sitio. Y como se siente particularmente orgulloso de aquella etapa, está obligando a algunos de estos a los que me he referido a precipitadas rectificaciones. Por ello, cumple celebrar homenajes como este y destacar el papel que personas como Antonio Jiménez Blanco cumplieron en él mismo. Como es lógico, voy a referirme a su tarea, importantísima y destacada, como senador constituyente y como portavoz del Grupo Parlamentario de UCD en el Senado, que es donde conocí a Antonio y donde tuve ocasión de ver y apreciar su talante y su manera de hacer política. No teníamos, como es obvio, ninguna experiencia en las tareas parlamentarias y poca en la dirección de grupos políticos complejos y con personalidades tan dispares como gobernadores civiles de la España republicana que tenía yo o presidentes de las cofradías de pescadores de los sindicatos verticales como le pasaba a él. Pero tengo que decir en honor a Antonio que, estando sentados frente por frente, llegamos a entendernos con la mirada y a transmitirnos las instrucciones precisas para que aquellos debates constituyentes consiguiéramos el común objetivo de mantener el consenso. Te toca, Antonio, oponerte a la República Federal de Monsensi-Linax, le decía yo, y me contestaba con la mirada, te toca, Paco, oponerte al nacionalcatolicismo del almirante Gamboa. Es verdad que ambos teníamos en nuestra bancada personas extraordinarias como los senadores Enciso Laborda que hoy nos acompañan y tantos otros que sería largo citar aquí que contribuyeron notablemente a facilitarnos la tarea de mantener el consenso. Y no puedo por menos de referirme y rendirle también cumplido homenaje en esta casa a quien con el tino y acierto que le caracterizaba presidió la Comisión Constitucional del Senado mi compañero recientemente fallecido, José Federico de Carvajal. Es verdad que antes de que llegara el texto del Congreso al Senado, Jiménez Blanco y yo habíamos participado en alguna de aquellas reuniones casi clandestinas que dieron lugar al consenso y que magistralmente dirigieron al senador UCD Fernando Abril y el diputado del PSOE Alfonso Guerra. Pero puedo asegurarles que no fue tarea fácil mantener e incluso mejorar en algunos puntos aquel consenso que se había conseguido en el Congreso. A esta finalidad dedicamos nuestros esfuerzos y el resultado quedó bien patente con la aprobación de un texto en el Senado que, aunque discrepaba con el del Congreso, creo como ha señalado el senador de inciso que incorporaba importantes innovaciones que debían ser objeto de estudio. Como así también el texto final de la comisión mixta de ambas cámaras, que no olvidemos que eran entonces colegisladoras y que presidida por el senador don Antonio Hernández Gil y de las que tanto Antonio como yo fuimos miembros, terminó por armonizar con el buen hacer de los que de ella formamos parte el texto que votaron los españoles y refrendaron por más del 87%. El trabajo fue apasionante. Y estoy seguro que Antonio, que ocupó luego de grandes cargos, pensaría como yo que aquella fue la actividad política más importante de cuantas hayamos podido desempeñar. Nos contábamos nuestros pesares en la dirección de los dos grupos principales de la Cámara, una Cámara con ocho grupos parlamentarios de muy diversa procedencia y con su buen hacer y su fina inteligencia política, que no con la mía, conseguimos que todos los grupos se sintieran plenamente integrados en los trabajos constituyentes. Recuerdo una memorable comida con el senador don Camilo José de Cela que se había tomado la molestia de formular un conjunto de enmiendas al texto constitucional con el objetivo de hacer literalmente más hermosa y lingüísticamente más precisa, nos decía, pero que rompía los equilibrios del texto enviado por el Congreso. Solo el buen hacer de Antonio consiguió que nuestro premio Nobel aceptara las razones del consenso y como don Camilo también era un patriota se sometiera gustoso a nuestros argumentos no sin señalarnos que con sus enmiendas la Constitución estaría mejor escrita. Sus planteamientos políticos, que le llevaron sin dudarlo como buen liberal a la militancia de la OCDE, estaban fundamentados en una ideología moderna, democrática y progresista y ello le acompañó a lo largo de toda su trayectoria política. Lo explicitó en el Senado en la memorable sesión del 31 de octubre del 78 cuando felicitándose por el resultado conseguido afirmaba la mayoría de los países de nuestra área, el área europea occidental cuyo modelo de sociedad propuso una unión de centro democrático consiguió hace tiempo la democratización del Estado y desde ella afrontó la democratización de la sociedad sin perder en lo fundamental el modelo que ha conseguido como la más alta cota a la historia del hombre, la Europa occidental, el mundo social liberal. A nosotros, por razones históricas añadía, se nos impone la necesidad de luchar simultáneamente por las dos metas de la democratización, la política y la social, todo a la vez, sin pausa ni respiro y en coincidencia con especiales circunstancias afectantes a los dos bienes más precisos para nuestro viejo y joven pueblo, la seguridad pública y el bienestar económico. Sus profundas convicciones democráticas quedaron siempre en evidencia y no tenían, lo que no resultaba del todo fácil en aquellos tiempos todavía procelosos al cambio, ninguna duda sobre lo que estábamos haciendo y lo que había que hacer. Ello le llevó a decir en aquella misma sesión que la Constitución de 1978 ha sido calificada por algunos, los de siempre, vestidos con uno u otro ropaje de ecléctica, de ambigua, de incoherente, de contradictoria. Por no querer llamarla por su nombre, la Constitución de la Concordia, la Constitución que nos incorpora definitivamente a Europa, la Constitución que abre la puerta de nuestra nueva sociedad, la Constitución que no hace de la democracia un paréntesis entre dictaduras, sino el marco de convivencia para generaciones y generaciones de españoles, para nosotros, para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Y déjenme terminar con una anécdota de mucho significado. Cuando en la noche del 23F del 81 estábamos retenidos por la fuerza el Gobierno y los diputados, de pronto apareció en el hemiciclo Antonio Jiménez Blanco, que ya no era diputado, sino presidente del Consejo de Estado, y que pasó con nosotros los avatares de aquella larga noche. Cuando en los días siguientes tuve ocasión de preguntarle por su gesto, me dijo, mira, tenía que ir al Congreso por dos razones. La primera, porque allí estaban mis compañeros del Grupo Parlamentario de UCD, del que había sido portavoz hasta hacía poco tiempo. Y la segunda, porque como no sabíamos lo que iba a pasar y cómo iba a terminar aquello, yo quería que quedara meridamente claro que la institución que presidía, el Consejo de Estado, se alineaba claramente con la democracia y con la Constitución. Estas fueron mis vivencias con Antonio Jiménez Blanco y este es mi homenaje. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos